Decidimos comenzar sin condiciones Pues queríamos ahorrar explicaciones Vivir solo la aventura de querernos Disfrutarnos y vivir cada momento Pero una cosa piensa la razón Y otra diferente siente aquí adentro el corazón Además que no esperaba que fueras tan especial Y por eso con respeto hoy te vengo a preguntar ¿Por cuánto tiempo debo disimular esto que estoy sintiendo? ¿Por cuánto tiempo cayó mi boca para no decirte quiero? ¿Por cuánto tiempo debo esperar para planear cuando te veo? ¿Por cuánto tiempo debo esconder este amor que estoy sintiendo? Se me salió de las manos, se me creció el sentimiento Solo tú puedes prohibirme que grite a los cuatro vientos ¿Por cuánto tiempo debo disimular esto que estoy sintiendo? ¿Por cuánto tiempo cayó mi boca para no decirte quiero? Dime por cuánto tiempo, ¿Por cuánto tiempo debo esperar para planear cuando te veo? ¿Por cuánto tiempo debo esconder este amor que estoy sintiendo? Que estoy sintiendo hoy Laura y Juan y Juan Manuel Mendoza